Hace uno, dos, cuatro, cinco años atrás, estas plataformas no existían. Esta es mi opinión. By the way, le adelanto algo. Pienso que va a haber gente molesta de mi audiencia a raíz de este podcast. Bienvenido a un mundo en donde se pueden tener conversaciones. Quizás las mejores conversaciones que hay en el internet, pues existe discordia y existen lugares de empate. Yo pienso que la gran mayoría de las personas pueden encontrar más similitudes que discordia. Y por eso es que me alegra que existan plataformas como estas. Y me alegra que puedo invitar a individuos como estos caballos del internet para tener conversaciones adultas y sensatas. Hoy en Sorpresa. Oye, aprovecho para recordarles que se suscriban, que den like, que comenten, que compartan. Que chequen, porque hay mucha gente que piensa que están suscritos o no están suscritos. Suscríbanse. Ok, muchas gracias. Ok, recibamos con un fuerte aplauso directamente desde Beto Podcast. Beto y directamente desde POV Podcast. ¡Más! Yo sé, yo sé que en gran medida el contenido que yo he hecho con Jay ha sido una... Y, by the way, esto está súper cool. Una fuente de hacer contenido. Y yo, más con tu podcast, lo he visto. Y la conversación que tuve los otros días con Jay de la escuela y de la tarjeta, como si mirara una tarjeta de cupones. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Pienso que es una buena idea. Y pienso, mi discusión con él, no fue una discusión con él, mi argumento es, yo hablé de esa tarjeta. Y en mis comentarios me dijeron republicano. Muy bien, amén. No, pero escúchame. Yo dije, pero ¿por qué me están diciendo republic... Y, by the way, ningún problema con ser republicano o de derecha. Pero yo pienso que esa es una idea socialista. Y esa fue la discusión. Nada. Todo esto es para dejar de saber que simpatizo con algunas de sus ideas. Y aunque no, pienso que las plataformas que están construyendo están bien cool. Gracias. Pero pienso que no... Que es una novedad tener opiniones de derecha y tener una audiencia. ¿Qué tú crees? Yo creo... Sí, yo creo que eso ha venido cambiando. Yo creo que cambió mucho en la pandemia. Yo creo que la pandemia le abrió los ojos a muchas personas. Y se empezaron a atrever a hablar. Aunque en la pandemia te censuraban si ibas en contra de la narrativa común. Pero eso le abrió los ojos a muchas personas. Y empezaron a darse cuenta de que... Mira, hay como un... Esta ideología de que censura, que no deja que hablemos, que crea las políticas de identidad, etcétera, etcétera. O sea, no representa a todo el mundo. Y hay voces que están calladas allá afuera. Y tú no tienes que decir... Yo siento que por mucho tiempo era, soy capitalista y pedías perdón. Soy capitalista, pero perdón, perdón. No, yo no tengo que pedirte perdón porque soy capitalista. No tengo que pedirte perdón porque creo en Dios. Ni porque creo que la familia tradicional es buena. Tú no tienes que estar pidiendo perdón. Y yo creo que han sido distintas voces, pensando en Estados Unidos. Y ahora estamos llegando a Puerto Rico que se han atrevido a decir lo que es. Lo construyeron en el internet y el internet nos abrió las puertas para poder hacer eso. ¿Qué tú piensas, Mike? Yo pienso que aquí... Y digo, siempre han existido voces, grandes plataformas con, ¿verdad? Ideales conservadores. Yo quizás lo estoy viendo más que antes. Por eso empieza el podcast con esa pregunta. ¿Qué tú crees? Se está popularizando, claro que sí. Y yo creo que es lo mismo que dice Beto. Que pues hay personas que se están atreviendo a dar el paso y salir de esa oscuridad de que no, yo soy conservador o republicano o estadista, pero no me gusta decirlo por ahí por lo que me puedan decir. Además que, como bien dice Beto, esto es algo que lleva sucediendo ya hace un tiempo en los Estados Unidos. Aquí es que lo estamos empezando a ver ahora porque hay algo que yo le llamo la burbuja criolla. Y es que aquí en Puerto Rico nosotros siempre vamos un par de pasos atrás o años atrás en cuanto a lo que está sucediendo a nivel nacional en los Estados Unidos. Y aquí tendemos como que a cerrarnos demasiado de mucho, a pensar que las cosas que suceden aquí en Puerto Rico son ajenas al resto del mundo y que el mundo da vueltas en torno a nosotros. Nos tardamos un poquito más en entender lo que son estas ideologías, en entender lo que es ser de derecha o de izquierda o conservador. ¿Tú has sido consistente con tus opiniones políticas desde tu adolescencia? Mano, te diría que sí. Te diría que sí. Desde bien jovencito, yo me acuerdo en la escuela, tener discusiones políticas con maestras y compañeros. Y luego de eso yo a los 17 años me fui a Estados Unidos a vivir desde bien jovencito, desde los 17 años. Y allá como que se solidifica más mi ideología. Es que culturalmente esa es la que hay si tú eres un soldado o no. Como que tú tenías compañeros... Eso depende más de la rama, diría yo. ¿Cuál es la rama militar más izquierdosa, tú crees? Mano, el Navy y el Army se van, pero por mucho. En woke. Sí, en wokeism. El Marine Corps tiene números como que ha sido la rama más de derecha, conservadora. Tú sabes que yo estuve, yo en 12, cogí el ASVAB. Yo pensaba que yo iba a ser un loser. Abolita, abolita, lo cogí tú por ese tiempo. Y cogí el ASVAB y consideré bien cabrón irme para los Marines. Semper Diem. Semper Diem. Semper Fi. Semper Fi. Semper Fi. Semper Fi. Y no me fui. Y qué bueno porque yo me gradué en el 2001 y explotó ese septiembre en las Torres Gémeras mismo. Hubiera estado histérica. Ok. Y tú, a través de toda tu juventud, ¿hubo cambio? Sí, yo era bien zurdo hace 10 años posiblemente. Y fue una evolución, de nuevo, por estos personajes que tú has ido identificando, especialmente en el internet. Y luego, ¿verdad? Según el internet va creciendo y se convierte en el mainstream o se convierte en fuerzas poderosas, pues son más populares. Pero empezó por un cambio, bueno, yo diría, yo me crié bien. Yo vengo de buena familia, de colegio privado, qué sé yo qué. Y yo creo que hay algo que sucede que yo sentía como un guilt en inglés, como un sentido de culpabilidad de que yo estoy aquí porque, pues, privilegiado, yo no me merezco nada de lo que tengo y yo veo a los otros que no les va bien. Entonces, como que sentía ese sentido de culpabilidad y atacaba el sistema diciendo como que es injusto que este sistema me benefició a mí y no a los demás. Y tenía, pues, mucho resentimiento ante el sistema, qué sé yo qué. Yo creo que eso provocaba en mí apoyar lo que yo hubiese dicho, políticas de izquierda. Ah, para el carajo, los ricos, tax the rich, yo apoyaba a un Bernie Sanders. Ah, wow, pues fue hasta reciente. Sí, hasta el 2016 por ahí, ¿verdad? Que fue Bernie Sanders. ¿Qué edad tú tienes? Y disculpa. 37. Ok. Este. Cabrón, tú hablas tan bien que yo pensaba que tú eras mayor que yo. Yo soy el viejo aquí. Y tú, ¿qué edad tú tienes, Mike? Tacho, te vas a caer 28 años. Ah, ok. Quédese callado en lo que los adultos hablan. Los adultos hablan. Estoy súper jodiendo. Ajá, perdón. Pero entonces, de luego, te vas dando cuenta de que el sistema capitalista ha ayudado a los pobres. O sea, es el mejor sistema para sacar a las personas de la pobreza. ¿Sabes? Eso lo vas aprendiendo. Lo fui aprendiendo en el internet con distintas personalidades que me fueron abriendo los ojos y diciendo, mira, en verdad, yo no tengo que estar echándole la culpa al sistema. Tengo que entender cómo funciona este sistema y qué verdaderamente ha ayudado a que las personas echen hacia adelante. Entonces, ahí empezó una evolución en mi pensamiento económico. Y ahí me convertí más libertario, más como que, mira, esta obsesión de que la gente sea libre, la libertad individual, que el gobierno no esté metido, un gobierno bien pequeño. En los últimos años también me he convertido padre. Tengo tres hijos. Y eso también ha traído a la luz la importancia de otras cosas más allá de lo económico, la parte social, la parte de valores, que entonces también ha traído este otro lente de los temas sociales conservadores de derecha. Y ahí, pues, esa ha sido más o menos mi evolución. Pero fue en los últimos ocho años. ¿Tú sí cambiaste? Si no, radicalmente. Yo leo mi libreta y yo la quiero quemar. ¿Tú sabes qué, gente? Yo creo que tú vas por el mismo camino, mano. No, yo lo que pienso es que la... Yo creo que sí. Pero es republicano. Podemos hablar de la diestra ya mismo. Y sé que hiciste un contenido en donde me diste la bienvenida a la diestra. Pero tú sabes lo que sí he leído. Y no sé si esto es una cosa de varones o de ambos sexos, pero que a medida que el varón se pone más viejo, tiende a alejarse de la izquierda. Esto es algo que yo leí como en un tuit. Entonces, no es como que le ha ido a un estudio. Es que uno madura. Acuérdate que de joven tú eres rebelde. Y que se fastidie el establishment. Y que haga cada cual lo que le da la gana. Hasta que tú empiezas a trabajar, empiezas a tener gasto, empiezas a tener familia. Y tú dices, espérate, estas ideas a lo mejor no son lo más productivo para la sociedad. Y para la institución mayor que existe, que es la familia de uno como individuo. Sí, yo creo que primero pagas tax. Eso que la parte de, coño, bajas las contribuciones, esa es la primera. Consigues trabajo, pagas taxes. Luego, si construyes familia, pues ya empiezan a tener otras prioridades. O sea, yo sé que tú eres papá. Cuando tú te conviertes papá, tú estás tratando de resolver hacia el futuro. O sea, tú estás tratando de imaginarte, ok, ¿cómo se ve esto aquí a 20 años, 30 años? Y quizás si quieres que tus hijos tengan hijos, pues son nietos, 50 años. O sea, de repente tú... Estás mirando bien lejos. Y para tú poder predecir el futuro, tú necesitas cierta estabilidad. Porque si está cambiando tan rápido, pues tú no sabes para qué yo estoy resolviendo. Porque es que yo ni siquiera me puedo imaginar el futuro. Y eso te crea, pues tú valorar principios conservadores. Dices, mira, como que sí hay que cambiar, hay que cosas que mejorar, pero no nos vayamos de la loca, porque no puedo predecir. No sé cómo ayudo a mi hijo que se prepare para algo que no puedo predecir. O sea, que viene natural con la responsabilidad del padre. O sea, tú estás asociando inestabilidad con la izquierda. Claro. Pero eso es algo común. Eso es algo que estás basado en hechos. Sí, sí. Inestabilidad... Tú puedes decir cambios. Porque hay una izquierda que es necesaria. ¿Verdad? Yo creo que es un tema de proporciones. Los creativos tienden a ser de izquierda. Tú hablas aquí con muchos artistas y lo vimos también en la campaña política de este año. Los artistas, ¿qué hacen? Juegan con patrones, juegan con la caja. Ellos ven la caja y dicen, yo voy a hacer fuera la caja. Yo voy a romper la caja. Yo voy a romper la caja. El rarito. Voy a hacer el rarito. Voy a hacer el rarito y... ¿Verdad? Gracias al capitalismo lo puedo monetizar. Pero voy a jugar con las reglas. Los estoy rompiendo. Hay veces que tú estás rompiendo reglas que no hacían falta y estamos mejorando. ¿Verdad? Porque la izquierda juega un papel en ese proceso de cambiarnos, de llevarnos hacia algo distinto. Pero nosotros ya conservadores decimos, está bien, pero tiene que ser una dirección que tenga sentido. No es cambiar por cambiar. Tampoco que cambiemos todo a la misma vez. Entonces, se da esa tensión. Esa tensión yo creo que es necesaria y productiva. Pero sí, definitivamente, que la izquierda tiene una relación con romper las reglas y cambiarlas. Sí, sí, claro. Los artistas. Esto sé que a Michael le va a encantar. Los artistas. Porque ya vimos, a raíz de lo que pasó en gran medida con las elecciones en Estados Unidos, que los artistas no movieron la aguja mucho. Inclusive los mejores y más grandes y más famosos artistas apoyaron, endosaron a Kamala Harris. Artistas de la talla de Beyoncé. ¿Cómo es que se llama la rubita? Taylor Swift. Ricky Martin. Bad Bunny. Bad Bunny. Todo el mundo menos Kid Rock. Todo el mundo, todo el mundo. ¿Cómo? Todo el mundo menos Kid Rock. Y Kid Rock ni cuenta como alguien vigente, ¿verdad? Vendedor de butacas y de CD, en mi opinión. Este siempre ha sido el caso. Que los artistas no mueven la aguja. Te lo digo porque, y quizás tú no te acuerdas tanto, pero yo, bien jovencito, fueron las elecciones de John Kerry y Bush. Y en esas elecciones, el Rock the Vote fue bien John Kerry. Como que todos los artistas estaban con John Kerry y pues obviamente ganó Bush. En ese entonces yo dije, wow, so, yo, bien ignorante, yo pensé que íbamos a ganar. Sí, sí. Estaban todos los, yo soy fanático de todo el mundo que decía que votaran por John Kerry. La gente parece que se mete a la urna y dicen, fuck mi artista favorito, voy a tomar la decisión que yo. So, en mi opinión, a mí no me sorprendió tanto que los artistas no movieran la aguja. Y te puedo dar otro ejemplo de, eh, Daddy Yankee endosó a John McCain, republicano, y perdió, no tuvo un efecto tampoco. So, yo... Pero John McCain estuvo probablemente contra el demócrata más cool de la historia de los demócratas, Obama. Sí, eso es otra conversación. Yo voté por Obama en una primaria aquí. Sí, esa es otra conversación. No, no, no. Ah, pero, ah, pero... Sí, pues mira, realmente es que en ochente no. Y yo pienso que, eh, eso se debe a que ninguno de estos artistas que están en la élite, en la cúspide de la sociedad, realmente tienen un sentimiento que sea palpable de lo que está sucediendo dentro de los grupos de la clase trabajadora, clase media. So, ellos opinan desde una realidad que no es la de la, la gran mayoría de la gente. Además de eso, cuando ya tú haces campaña inflamatoria, que casi siempre es lo que sucede por parte de los artistas, no, voten por esto o eres un racista, o vota por esto o eres lo otro, la gente dice, pero espérate, es que este político yo entiendo que me está dando ideas que pueden ser beneficiosas para mí, y tú me estás diciendo a mí que por yo darle el voto a quien yo entiendo que me va a beneficiar mejor, soy un racista, soy un homofóbico, soy esto y lo otro, mejor olvídate de eso, yo voy a votar por quien yo crea que va a gobernar mejor. ¿Qué tú creas de los artistas? Sí, yo estoy de acuerdo, es que no tienes, para mí no tienes, para mí fue ese bien irracional votar por quien me diga mi artista, de entrada, que sabe este, whatever, él canta bien y se vende bien, que sabe el de política económica y qué sé yo, lo primero, lo segundo es que yo creo que ellos pudiesen tener impacto en campañas donde las personas, los candidatos son desconocidos, o sea que si un Bad Bunny hubiese metido en la campaña de, qué sé yo, del alcalde de Vega Baja, quizá hubiese tenido impacto, porque le da un nombre a alguien que nadie sabe quién es, pero en las nacionales, o sea Kamala Harris y Donald Trump o aquí en Puerto Rico para gobernación, todo el mundo sabe quiénes son estas personas, ya están, o sea ellos no están añadiendo mucho más, yo creo que pudieron haber jugado en contra, este, en Estados Unidos yo creo que jugaron en contra en el sentido que era una campaña del, del, el tipo común contra la elite, y los artistas se ven como la elite, que es lo que dice Mike, son elitistas, son, viven en Hollywood, se hacen, se ponen trajes bien caros, hablan de cosas que nadie, o sea que nadie habla, no entienden al, al obrero, no entiendo, no creen, ¿verdad? Están en contra quizás de las religiones, o sea al final es como que yo detesto la vida del obrero, porque el obrero entonces va a votar por, por, como estas personas le digan, ¿sabes? yo no creo, y yo creo que eso pasó en Puerto Rico, yo creo que Juan Dalmau tenía un, Juan Dalmau podía ganar si recogía más voto popular, y el popular tiene que ser personas de mayor, de la mayor de edad, de 50 para arriba, conservadoras, personas como prácticas, que no le gusta mucho el cambio, o sea como era el de centro, si le quisieras llamar, Bad Bunny no te gana esos votos, posiblemente te pierde algunos de esos, o sea, de mi familia no va a, no va a votar porque Bad Bunny te lo dije, quizás dices, si tú dices que si Bad Bunny dice que va a votar por ese, va a votar por el otro, porque Bad Bunny no representa nada, piensan que Bad Bunny no ha sido bueno para la cultura, porque el, verdad, lo que habla y que se yo, eso que puede jugar en tu contra, o sea, tú puedes decir, añadí voto joven, pero perdí voto mayor también. Está bueno, pero los números indican que sí movió la aguja, favorablemente, para Juan Dalmau. Bueno, no sabemos cómo medirlo, en el turn out, sí, entiendo que, ¿verdad? Más jóvenes sacaron la tarjeta y qué sé yo qué, y obviamente Dalmau creció, no sé cuánto se debe a Bad Bunny, pero lo que te digo es, ¿verdad? Y abrir, podemos hablar con alguien que lo haya medido, quizás mi apreciación está mal, pero lo que no podemos es presumir que no pierde votos también, o sea, el artista te puede perder votos. Chente, por ahí hay unos números que si tú sumas el total de la elección de Alexandra Lugaro y el de Juan Dalmau en el 2020, cuando tú miras esa suma, más lo que ellos añadieron este año fue alrededor de 10.000 votos. Más. Sí. Así es verdad. Son 10.000 votos. ¿Qué son 10.000 votos? No tuvo tanto impacto. Pero Alexandra Lugaro cautivó a más estadistas, o sea, el argumento, sin conocer los números, pero la lógica me dice que es que Alexandra Lugaro era más atractiva para los estadistas que Dalmau. No, y para muchas personas más. lo que estoy diciendo es que no son... Si tú dices que perdió, pues algunos de Lugaro quizás no hubo de esto, o sea, que la opción. Que no es la misma gente. O sea, no es la misma gente, no se sumó, o sea, no es la misma gente, más 10.000. Exacto. Sí, sí, sí. Ok, pues yo quería, el gran motivador detrás de hacer este podcast fue lo que a mí me pasó hace un poquito más de un mes. Para refrescarle la memoria a la gente, yo hice un chiste de las personas de diversidad funcional. Un buen chiste. No hablemos, no evaluemos el chiste, no evaluemos el por mi bien, por mi bien, pero gracias. Mejor que el de Inch. Mira, mejor que el de Inch. Pero espérate, espérate. Pero para que sepas, tú ves a Beto así, serio y eso, pero Beto es un freak de la comedia. Ah, ¿de verdad? Sí. Es un tipo que está cultural. ¿Tú me has visto haciendo stand-up en persona? Bueno, hace tiempo en el, en el, sí, el que está en San Juan es el Tapia. Ajá. Sí, sí, ya hace tiempo. Qué cool. Pero hablabas ahí, sí, de caca y qué sé yo. Ah, normal, no ha cambiado nada. Todavía, sigue igual, sigue igual. Correcto, veía Inch. Ahora está más sofisticado. Pues, eh, nada, hice ese chiste y me cayó el verdadero rafagazo de mierda normal. Ajá. Sobrevivimos. Eh, creo que estamos ya, volvimos a la normalidad en términos de followers y todo, inclusive ya, ya estamos un poquito más ¿Ah, perdiste following? Sí, como mil personas y ya, ya lo recobramos y estamos un poquito más arriba un mes después. Gracias a Dios, gracias a Dios. Pero, con eso dicho, fueron dos semanas bien complicadas. Para mí, porque en verdad, a mí me interesa ser bueno, en verdad, yo no estoy en búsqueda de hacer daño y en verdad, me afectó. En esos días, mi amigo aquí, Beto Podcast, hizo un contenido súper interesante. Ajá. Básicamente, diciendo que la izquierda son los que cancelan. Ajá. Que la izquierda son los creadores de toda esta cultura y, by the way, hay buenos argumentos para decir que la cultura de cancelación no existe y es ficticia. Yo sentí un refagazo. Yo, o sea, yo nunca terminé por mi trabajo, pero fue un backtrip. Sí, sí. Y me gustó tu take porque fue de las únicas cosas que, que, que fue como que, mira, el hizo un chiste de, déjenlo, él está jodiendo. Fue de la, de verdad, de las pocas y únicas cosas que, que dijeron como que, él está jodiendo, nada de esto es real. Gente que va a ir de hoy. Que ni siquiera yo, en mi disculpa, a mí se me olvidó eso. Pero es que eso es lo que yo... A mí se me olvidó decir que no, eso era un chiste. Pero me, pero, pero yo, yo te sigo, óyeme, yo, o sea, yo me autodetermino como, o denomino como conservador, pero yo sigo tus entrevistas y, y desde siempre y tu contenido y eso. Es un chiste que ya te habías hecho cuando tenían el otro set. ¿Me equivoco o no? Sí, 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 sí. Y no, nadie hubo, no hubo ningún tipo de, de... Sí, eso estuvo interesante también. Ah, ¿Hubo también refagados aquella vez? No, no hubo. No, 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 inclusive yo... ¿Y ya eras grande? O sea, ya era... Sí, eso fue... Gracias, aprovecho para darle gracias al Circo de la Mea de encontrar ese clip. Yo no sé cómo carajo lo encontraron, pero si hay un clip, yo con el estudio viejo hace como un año me imagino que fue... El mismo, el mismo chiste. Cabrón, lo mismo. Yo repito cosas con cojones. O si hablaste de cuántas horas diarias hace... Sí, ¿y eso de qué? Porque a lo mejor a uno no le gusta el chiste ni ese diantre, como que se le fue la mano. Yo dije, diantre, le va a caer el aguacero encima. Para mí fue un gran chiste. Sí, ¿no? Pero de eso al nivel de cancelación masiva de pedir disculpas, de traer personas aquí y todo este circo mediático y que te cogieran otros podcasts y gente que se creen dueños de... Oye, porque lo voy a decir aquí y vamos a tumbarlo. Molucco últimamente y hay otros poscateros que se creen que son los dueños de los santos y los pulcros y vienen allá lo sacan, le hacen tres episodios. Pues obviamente se ve hacia dónde va la narrativa de tratar de empujar el carrito a que se forme este desastre. Por más mal que hubiese estado, como que... No estaba mal. Fue un chiste. Sí, sí, pero según la determinación de ellos... ¿Puedes un poquito repetir tu take? Mira, yo primero... O sea, tú has creado una marca por mucho tiempo donde tú has demostrado tu interés de una curiosidad intelectual por conocer las historias de todo tipo de personas, de respetar las historias de venga donde venga. Por eso nosotros venimos aquí y yo no tengo ninguna preocupación porque yo sé que tu estilo es uno que respeta y a la misma vez juega. Ese historial yo no lo puedo tirar por la ventana porque tú dijiste un comentario que quizás me supo mal. ¿Sabes? Para mí eso es lo que a mí me vuela la cabeza. Es como que... Espérate, espérate, espérate. Tú me estás diciendo a mí que yo tengo que pretender de olvidarme todo lo que este ser humano ha hecho. Todo, ¿verdad? Sus palabras, sus acciones, su trato, todo, lo tiro por la ventana y ahora yo lo voy a medir por esto. Y a base de eso yo tomo una decisión si en verdad él odia a los... Yo iba a decir los deambulantes, a los... ¿Cómo es que se llama? Diversidad, difunción. De entrada. Y eso a mí me recordaba mucho lo que le pasó a Joe Rogan cuando sacaron los chistes que él decía el N-word y cosas de, ¿verdad? De la comodidad negra en los Estados Unidos que decían Ah, él es racista. Y yo, mira, yo he escuchado miles de horas de Joe Rogan hablando con todo tipo de personas. Él no es racista. Que dijo un chiste de mal gusto. Sí, fine. Pero él no es racista. No hay que hacerle un exorcismo aquí en vivo. Entonces lo otro y esto lo dice Chappell. Chappell cuando hace el... Habla de los chistes de los trans que lo cancelaron va a una persona trans luego de un set que él hace en San Francisco va a una persona trans a la barra y él está dándose una beard y él o ella llega y él dice Diablo, aquí se formó de nuevo. Y la persona trans le da las gracias. Le dice ¿Sabes qué, Chappell? Gracias. ¿Gracias por qué? Por incluirme en tu chiste. Porque es que si tú no me incluyes en tu chiste tú no me estás haciendo parte del corillo. Tú no me respetas. Si tú piensas que yo no puedo soportar chistes de lo que es raro porque es raro de mi vida pues esto significa que tú me tratas como un infante y no me puedo sentar aquí contigo no soy igual y eso es lo que yo quería explicar en el podcast. Para mí una demostración de respeto es estar dispuesto a hacerme chistes tuyos. Me encanta. Me encanta y también cuando alguien usó la palabra minimizar cuando hablaron yo dije pero minimizar más aún sería no hablar de ellos. Pero por qué todo está perfecto. ¿Por qué la izquierda? Porque la izquierda ha creado una economía de la victimización al crear las políticas de identidad que no es otra cosa que decir este grupo los negros ah pues vamos a hacerle políticas específicas a ellos porque las estadísticas en promedio nos dicen que ellos se ganan menos que los blancos pues hay que hacer cosas específicas para los negros. De DI ¿tú has escuchado hablar de DI? Diversity Equity and Inclusion Ajá Eso So que la izquierda ha creado esta estrategia política agrupar a las personas y hacerle política pública específica a base de grupos de identidad no de gente el individuo sino gente el puertorriqueño blanco que se yo que whatever las crean estos grupos y ellos buscan los grupos que no les vaya bien en las estadísticas en la sociedad como las personas de la comunidad diversidad funcional como la diversidad funcional exacto y pues la izquierda también busca las mujeres LGBT los negros donde quiera que puedan victimizar donde quiera que haya alguien que el grupo no le vaya bien ellos crean política específica de ellos entonces dicen tú solo tienes que demostrarme que tú no eres una víctima para que yo te preste atención para que tú importes y entras a mi plataforma si tú eres exitoso si tú eres judío por ejemplo por más que haya antisemitismo y todo eso tú no vas a entrar a la plataforma de los demócratas porque a los judíos les va bien en las estadísticas eso que es todo esto ellos están buscando las personas que le van mal para sacarle punta política los judíos siendo una minoría no son parte de esa plataforma y no se consideran minoría no digo bajo esa lógica de ellos ok 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 o sea que ellos siempre están buscando las personas que ellos le puedan sacar punta política que se puedan representar como víctimas y al hacer eso tú creas una economía de la victimización o sea que yo solo tengo que demostrar que alguien me insultó o alguien me hizo como daño para hacerme la víctima y entonces las redes y todo esto lo que te va a elevar y te van a poner del frente y van a hacer que gente lo cancelemos que le hagamos el exorcismo en vivo a ver si le sacamos los demonios esto que se yo que y eso no es que todo el mundo que lo hace votó por Dalmán pero que es una cultura que nace de la izquierda ajá eso es lo que me refiero ¿qué otro ejemplo hay? porque nunca había cachado eso que mencionas de los judíos sé que salió así orgánico ¿qué otra minoría no es parte de la conversación los asiáticos y son el grupo más rico en los estados los asiáticos no son considerados una minoría por la izquierda no 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 porque les va bien por ejemplo y le da mejor calor blanco por ejemplo las políticas de acción afirmativa que son en las universidades que según ¿verdad? según tu raza había como cuotas o unos privilegios para que pudiese entrar con peores notas digamos ¿verdad? latinos y negros latinos y negros ¿a quienes afectaban? no eran los blancos principalmente eran los asiáticos le quitaban la silla a los asiáticos quien demanda y gana el tribunal supremo es una asociación representando estudiantes asiáticos que dicen espérate tú me estás discriminando a mí por ser asiático porque tú no me estás dando ni le estás dando un trato preferencial a los otros por ser negros y latinos y a mí no me consideras como estos grupos minoritarios es como el caso de Elia Thomas nadando quitándole una victoria a una de las muchachitas del equipo de la selección creo en CWI y rompiendo récord eso es en natación una persona que era below average rank número 400 y pico cuando todavía seguía siendo un hombre y de momento hace el switch a nadar con mujeres biológicas y es olvídate ok empezamos el podcast hablando de como un cambio cultural y verdad especulando de cuando empezó a suceder este cambio cultural y yo estoy seguro que los comments van a decir siempre ha existido yo creo que que no yo sé que siempre ha existido la excepción y en la radio puertorriqueña y en la radio ¿cómo era que se llamaba este tipo bien famoso de la radio norteamericana que era bien conservador Roch Limbo Roch Limbo él era ese tipo ahora yo pienso que hay más de eso por lo menos en el internet que es donde yo estoy y veo figuras como RFK Tulsi Gabbard Elon Musk que famosamente votaban demócrata y en estas elecciones sucedió un switch a rue y pues fueron son team team Trump y Trump era demócrata también antes pero te quiero hacer ahí sí eso es lo que él dice bueno no lo he hecho el claro pero pero yo creo que sí como acá hay sí sí tienes razón estoy dándole mucha vuelta hacer un paréntesis personas que generalmente votaban demócrata no gente tú tienes a miembro de la familia el sobrino de la dinastía Kennedy y a Tulsi Gabbard que Tulsi Gabbard para muchos que no saben probablemente aquí en Puerto Rico era como que el next promising face del partido demócrata como que una senadora una senadora la senadora o representante pero era una legisladora demócrata pero no solamente eso que decían que esta va a ser la próxima Barack Obama era lo que se decía sobre ella ok y de momento cuando empezamos a ver porque tú preguntas ¿cuándo empezó a suceder? yo digo que es todo esto se empieza a ver esta batalla cultural y estos cambios se empiezan a ver cuando la izquierda empieza a alejarse más y más y más y más hacia la izquierda y estas personas que por lo regular o como yo te percibo Bill Maher Bill Maher liberales clásicos de centro se quedan sin un techo y dicen espérate pero es que yo me he considerado izquierda pero es que esta gente está ya en un punto de no retroceso y ya como que ninguna de sus ideas son las mías miran a la derecha y dicen bueno pues la derecha es lo más cerca que se mantiene ahí pues asumo yo que ahora soy de derecha pero que ata lo que estábamos hablando antes es un partido anti libertad de expresión que censuraban utilizaban a Twitter y a Facebook para censurar durante la pandemia o sea que lo que la tradición del partido demócrata y de la izquierda de Estados Unidos era ser pro libertad de expresión porque quien censuraba a Carlin quizás uno de tus de tus héroes era la iglesia cuando yo era chiquito o sabes que en los 70 había y hay un montón de películas que hablan de esto como que Footloose en Footloose la iglesia no quería que el nene bailara y Kiss la banda Kiss que es súper fresita hoy en día te lo escuchas había un grupo que era Moms Against Kiss y la gente que te mandaban a callar eran los conservadores si por eso se hizo tan pop se hizo tan pop eh eh la la izquierda a raíz quizás de esos movimientos los rebeldes se hicieron tan populares que se convirtieron en el el poder cultural ajá en el status quo por eso sí sí y de repente ahora los que callan el status quo y la los conservadores son los rebeldes y cabrón eso en mi cabeza a mí me da tanto trabajo es que es así darle esa vuelta es así como que eso ahora los conservadores son los que los que dicen los locos los que dicen los que les salga los cojones no no y no solo eso que a los que dicen mira yo lo que quiero es educar a mis hijos que mis hijos vayan a la escuela aprendan materias en la escuela tener mi familia estar casado tener un cada uno un trabajo este eh de clase media trabajador y qué sigo qué usted es un extremista como que tú quieres familia y como que tú no quieres que a tus hijos se les empuje ideología de género provoque en la escuela este porque yo yo soy team decir lo que uno le sale de los cojones muy bien paso tiene la primera y by the way tengo familia tengo familia y pues cabrón yo tengo una fiebre de ser papá bien cabrón felicidades ¿cuándo nació el segundo? hace dos casi tres meses ¿no está bien nacido? yo tengo uno de casi tres meses el tercero pero políticamente no es maybe cuando cuando empiecen a ir a la escuela no sé no sé lo que quiero decir es que simpatizo con la esquina conservadora en esa parte de hablar y decir y no indignarte y no señalar que debería ser así en ambos lados con muchas otras cosas ahí es como que no sé dime cuáles eh ok déjame buscar soy pro pistola soy pienso que por cualquier persona debería tener una pistola pero la primera y la segunda enmienda estamos bien ok pero pienso que aunque no estoy de acuerdo en los deportes pienso que todo el mundo debería ser lo que les salgue los cojones con sus matrimonios todo el mundo y pienso que todo el mundo debería creer en la religión que quieran pienso eso es la religión pero que debería pero a que te refieres como que cabrón que no hay una ley que te obliga a creer en una religión cabrón que si tu religión si tu eres un musulmán ajá o un que que religión es polimatrimonial los musulmanes si si tu te quieres casar con si tu vives en Estados Unidos los mormones y te quieres tener varios matrimonios porque tu religión te lo permite cabrón mete mano no tengo ningún problema con eso este religión pistola que otras cosas son pero son legales pero el economismo el capitalismo ajá diablo que mierda me va a dar la bienvenida a la diestra ahí está ponla 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 saca las copas carlito búscate el champán mamá que hay que clipear esto pienso que específicamente en educación hay que hacer algo revolucionario y revolucionario quizá es votar a un cojón de gente reducir el gobierno en ese aspecto de todo lo demás no sé en ese aspecto y en todos los aspectos es que lo que pasa con educación es que la cantidad absurda de la presupuestaria es cuántos billones creo que ya está casi como por 8 mil por estudiante o casi 10 mil cinco y pico billones el presupuesto de varios países de latinoamérica tengo un problema con eso claro que lo hay y sabe cuál es el problema otra cosa soy de izquierda soy pro LGBT y lo que quieran hacer y y y pro choice pro choice en aborto sin importar sin importar cuando quiera la mamá hasta el día antes es que ves cuando hablamos de es que estos son talking points que ya tú tienes seteado obviamente hasta el día antes no no es para debatir no hasta el día antes pero soy pro choice es para entender cómo lo piensas no hasta el día antes en mi mente no es sensato y sé que van a decir y cuándo es sensato y cuándo es un ser viviente y cuándo es un clonco de células soy pro choice soy pro choice yo creo que esas son y no hay que entrar en cada una de ellas aquí y podemos hacer otro o sea whatever yo creo que son mi posición yo creo que la posición de la derecha es que todas estas preguntas tienen una respuesta correcta y una incorrecta no estamos diciendo que el gobierno necesariamente tiene que decir esto es lo que tienes que hacer y lo otro es ilegal estamos diciendo que culturalmente muchas de estas preguntas no da igual la respuesta que le den es como que tú haces lo que tú quieras yo lo quiero después que no me moleste vivimos en sociedad al final del día te va a molestar de alguna manera te va a afectar si alguien toma malas decisiones aunque no te afecte al principio eventualmente va a llegar a ti o te van a subir los taxis porque tienes que subsidiar y qué sé yo qué tú sabes que en qué otra cosa soy bien zurdero me gustaría que esto es bien complicado me gustaría que existiese una manera en donde todo el mundo tiene acceso bueno a salud pública pero me gustaría también tener la tarjetita que tú la de salud propones la de salud eso existe no no la tarjetita de la educación de la educación ah ok 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 pero es que yo creo que y sabes que más me gustaría pero espérate estás como estás como un zurdo en shopping cart añadiendo cosas sin pensar el presupuesto no no lo estoy pensando mientras me hablas otra cosa que me gustaría que quizás una idea socialista que me autoclavaría es los tickets de tránsito que no me cueste que que cuesten que sean proporcionales al sueldo que las multas sean proporcionales al income yo entiendo por donde tú vas porque a mí los otros días injustamente me pararon y me dieron 900 pesos en ticket por un error de sesgo y yo digo y yo pensé y dije trestepan a mí literalmente me da 900 dólares en multa que sabrá yo cuántas personas no se ganan ni 900 dólares en un mes y te puedo entender un poco por esa parte no yo no pero ahora ya esas son mis ideas socialistas pero eso es desigualante la ley claro eso es lo que y eso es un principio que viola el liberalismo porque el liberalismo clásico no es liberal de Estados Unidos no hay que entrar en filosofía pero lo que dice es que la ley la aplica igual a todo el mundo exacto porque una vez tú empiezas a jugar con esas cosas ah bueno pues piensa que era un racista de a blanco ah pues a los blancos es distinto la multa del ticket va a ser distinto por aquí ah si es negro voy para acá o si es mi amigo voy para acá o si es de repente tú empiezas a abrir la línea se mueve y yo no creo al final es bien fácil implementarlo en papel pero quizás tú le abres la puerta a los políticos y se empieza a regar olvídate nunca se va a quedar no no tú dices no 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 es solamente para los tickets de carro no me lo saques tickets de carro no no el político espérate esta gente está dispuesta a esto ahora ya me añadirle un poquito más y empezar a hacer otras cositas de repente tiene un estado que trata distinto a los ciudadanos ok pues atachamos lo de los tickets prochoice vamos a hablar de prochoice es que está consistente con lo que o sea mala mía que me meta pero es súper consistente con lo que estás diciendo o sea si estás diciendo que cada persona tome su decisión y tú estás bien con eso pues estás diciendo pues papi esto le toca a las mujeres está siendo en mi mente consistente con lo que estás diciendo porque si todo el mundo tiene libertad pues papi ese choice no es tuyo es de la mujer eso deja que ellas peleen en esa guerra eso es lo que estamos yo estoy de acuerdo contigo con todo lo que estás diciendo pero la pregunta siempre ahí es si lo otro es otra vida entonces tú dices porque yo estoy defendiendo la libertad estoy de acuerdo de acuerdo con el compañero estoy defendiendo la libertad pero hay una libertad que estás ignorando o una vida que estás ignorando que es la que está de entre el vientre entonces el debate hay que matarle esa vida sabes la verdad es ¿estás matando a una vida? sí definitivo ya eso lo dice lo acepto lo acepto sigo siendo prochoice la discusión viene entonces de en qué momento es una vida en qué momento está bien hacerlo y en qué momento no si tú me preguntas a mí yo no en ningún momento porque la ciencia dice que la vida empieza al momento de la concepción cuando se crea ese ADN nuevo usar ese argumento para tu lado es lo mismo que usar para mi lado y si es una violación o sea es como que estamos yendo para el extremo pero no cabrón una muerte de un ser viviente que la mamá no quiere por X o Y razón porque no lo quiere porque el papá no está porque no va a tener el billete para comprometerlo porque fue un cuerno pero quiere deshacerse de él pero pregunta tú dices violaciones y ese es el argumento más común ¿cuántos embarazos se dan a raíz de las violaciones? y cuántos abortos suceden al mes ocho ¿cómo cuántos embarazos se acaban el día antes? es lo mismo o sea lo que digo es que son márgenes ambos están usando los casos excepcionales este pero a lo que voy es que la ley no se puede hacer tampoco a en base a casos excepcionales yo no sé en base a generalidades ese es el tema no lo vamos a resolver aquí o sea pero lo que sí yo puedo presentar es que personas que sí son pro libertad pueden ser consistentes en ser pro vida porque lo que están es extendiéndole el derecho de libertad de la vida a esa otra vida que la ciencia ya determinó que es vida el slippery slope que quizás tú pudieses estar jugando y no te das cuenta es que tú estás diciendo yo puedo vivir en una sociedad que en ocasiones personas pueden determinar matar a otra vida ok dale sigue y y y no necesito mucho argumento más allá de que pues pues porque no quiero porque no me dan los chavos porque ya no ya no me da la gana y al final del día si eso es una sociedad que que es moral o que no que está respetando la vida o que no y al final toda nuestra ética y toda nuestra moral se basa en el florecimiento humano o sea si esto ayuda a que la especie humana se siga reproduciendo siga floreciendo y siga viviendo o sea que es un debate extremadamente filosófico de entre dos valores que son los porque no estamos cruzando el nacimiento o sea es slippery si es como que ok espérate mira esto la línea ahorita que tú planteas de los tickets si te la compro como que los políticos pueden decir mire ellos están dispuestos a como su ingreso es más de 100 mil está dispuesto a pagar en vez de 100 dólares mil dólares el boleto pues mira vamos a llevar esto en vez de a a los boletos al crimo o a no sé a todo o los precios en el supermercado esa línea veo posible cruzarla pero la línea del aborto permitir el aborto ser pro choice moverse a no nos vamos a permitir matar a una persona viva o sea posterior al nacimiento por aquí oye no lo veo o sea no veo esa línea siendo cruzada en ninguna circunstancia lo vemos distinto pero está bien no tengo pero vamos a otros vamos a otros temas que sean más o maybe maybe como es que se llama la gente creer en la pena de muerte ajá yo creo en la pena de muerte yo sí y tú no me pero hace un minuto dijiste que anti matar gente eso no 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 espérate no 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 gente inocente gente inocente gente inocente pero la pena de muerte puede haber gente inocente ah bueno claro como en todo aquí ningún sistema es perfecto pero yo yo como individuo sí creo que hay gente que con sus acciones relevaron ya su derecho a estar entre nosotros y para que el sistema y nosotros mismos sigamos manteniendo una persona que literalmente es el mal andante pues mira ok pero vamos a otros que son lo económico verdad que tú has hecho varios episodios que yo he reaccionado no sé si lo has visto sobre el desarrollo verdad y sobre por ejemplo las playas las playas hiciste uno con pillay que era el proyecto de cabo rojo de esencia este donde yo creo que ahí cometieron varios errores en términos de 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 no respetar la propiedad privada verdad de un poco decir no ahí tiene que suceder lo que yo entiendo que se debe suceder y no me gusta que estén haciendo x y z y yo pero ok pues ese no es tu si tú quieres pues compra tu propiedad y lo haces de esa manera verdad eso que yo creo que en la parte económica en puerto rico hay mucho trabajo por hacer en entender los conceptos de propiedad privada libertad individual libertad económica que va que va acorde con todo lo que tú verdad que tú vienes presentando este este es el verdad el caso de lo que hablé con PJ si no me equivoco hablamos de este proyecto estoy en cabo rojo y by the way esto pasa bien frecuentemente la prensa menciona como que se vendieron estas tierras y lo que básicamente discutimos como que wow cabrón mira se invirtieron 120 y pico de millones hay costas y by the way esto es el debate de nunca acabar en Puerto Rico de las playas y corrígeme si estoy disparateando a quien le pertenecen las playas se puede desarrollar en las playas cuán lejos de la costa podemos empezar a y a construir claro y hay que respetar lo que dice la ley que es la no sé cuál es la zona marítimo terrestre la zona marítimo terrestre y todo eso pero un poco era el tono de que ah se están vendiendo estas propiedades mira la están vendiendo boricuas y personas privadas o sea que es como si tú vendes gallimbo a a Sony y yo ah no no se puede pero como no se puede si él contó su empresa vino al postor y él se la vendió siempre el cual no cumpla con la ley este eso que es un poco de esa lógica yo creo que ahí hay mucho mucho trabajo este por hacer si es está difícil es un bien complicado porque ajá quizás si yo hubiera tenido una propiedad y llega alguien y dice te voy a dar un millón tíatres o sea entiendo y no sucede solamente en las playas gente lo estamos viendo que está pasando con propiedades escasas dentro de Dorado de un río en río grande y lo que ustedes plantean es que parar eso o tratar de legislar en contra de eso es una movida anticapitalista super mega anticapitalista super mega anticapitalista y al final es un gran dilema al final le hace daño el punto de si no protegemos la propiedad privada que significa que tú puedas desarrollarla y hacer lo que tú has montado aquí ¿verdad? al final lo que estamos bloqueando es innovación inversión que al final se convierten en empleo que se convierten en crecimiento económico no podemos pretender que la economía va a crecer si no estamos protegiendo el derecho principal para desarrollar la economía que es el derecho a la propiedad privada yo soy capitalista o sea yo lo sé quiero yo quiero convertirme en una persona millonaria ¿qué pasó en mi cerebro? que yo estoy de acuerdo con todo lo que tú dices pero quiero y sé que esto quizás para ti suena como algo pero pienso que no es una loquera puñeta querer mantener nuestras playas intactas pero es que la ley no les permite y tienen que hacer el camino y si hay que protestar para que esté el camino a la playa yo no tengo problemas yo no estoy diciendo que violen la ley ¿sabes qué? voy a cambiar de ahora en adelante mi voy a ser bien específico en las costas yo creo que eso es bien importante gente cuando se tienen estos debates ir a lo específico porque uno se monta en estas grandes narrativas que al final como que te obligan a tomar posturas que tú no tienes que tomarle a ese nivel tú puedes decir mira en esto en esto en esto cuando tú tú has visitado Rincón en los últimos tres años sí hace como un par de meses no es un back trip que la gran mayoría de las personas hablan inglés en las tiendas en los restaurantes y en Orlando no es un back trip que la mayoría de la gente habla español fuck ok déjame pensar esa como te la bateo piensa piensa yo te tiro más obviamente en la manera pop de bateártelo ajá es usando la palabra colonización ajá que que no hay ningún beneficio contributivo de nosotros ir para allá doscientos cien típicos de años después de conquistar Orlando versus nosotros somos una colonia norteamericana y hay un beneficio contributivo de venir para acá eso that's all I got la gentificación es real que que crees de eso yo creo que al final este lo que me estás diciendo ahí es que lo que te molesta o sea si no tuviesen incentivos no te molesta wow esta gente yo mayormente estoy en contra me gustaría decirte que no y pienso que estarías en mi tiempo que estoy hablando mierda porque lo que tú como tú empezaste a ti te molesta que hablan inglés o a ti te molesta que estén estos incentivados no pero el problema es ese es el incentivo ese es el problema claro no y ahí yo te la doy pero porque el incentivo es un problema porque a nosotros no nos dan para allá si nosotros viajamos a Orlando no nos dan digo yo no sé estoy preguntando o aquí o aquí mismo como que no la mayoría de las empresas individuos incentivados son puertorriqueños en el código de incentivos la ley 22 bueno la 22 no la única ley dentro del había un montón de incentivos y los metieron todos en una ley la estoy peleando con usted esto no era ni mi dale perdón no no oye eso está bien no pero no estás peleando dale sigue sigue todos esos incentivos regados se pusieron bajo una ley que se llama la ley 60 dentro de la ley 60 hay muchos incisos que si los inversionistas los residentes inversionistas lo que era la ley 20 manufactura todos esos están dentro de la misma ley todos los incisos aplican a puertorriqueños excepto lo que era antes la ley 22 que es inversionista residente que le aplica no es una prueba de sangre no es si eres puertorriqueño no es si vivías fuera de Puerto Rico un cierto tiempo por 10 años y hay puertorriqueños que tienen la ley 22 ¿verdad? este todo el resto de los incentivos le aplican ok a puertorriqueños no puertorriqueños empresas locales foráneas ok voy a cambiar el argumento el argumento es ¿dónde están esos incentivos? o sea a ti mi respuesta a ti es ¿por qué nosotros no tenemos esos incentivos en Orlando o en Kissimmee o en... porque en los estados realmente no existen los tax havens digo yo no sé quizás hay incentivos en verdad no sé en Orlando no hay incentivos pero lo más que cambia es que en algunos estados hay state tax en otros no eh yo no soy muy fanático de los tax havens pero es porque me voy más por la línea del estatus etc nos hace desigual yo voy más por esa línea pero ¿por qué no diríamos dame ese beneficio a mí? no es que se lo subas a ellos ¿qué importa? que estén aquí si están aportando contribuciones están creando empresas whatever bájame los taxes a mí vamos a bajarle los taxes a todo el mundo a todo el mundo wow sí cabrón ya está y otra cosa aquí se tiene la perspectiva la percepción de que tampoco pagan taxes ni nada por el estilo y estos son personas que sí pagan contribuciones en Puerto Rico que sí generan empleo que tú puedes encontrar como se han visto que este está haciendo trading desde la casa y no emplea a nadie realmente pues claro que sí creo que hay que ser un poco más riguroso con la fiscalización que es lo que el gobierno no falla mayormente siempre pagan 200 millones al año 200 millones los ley 22 foráneos sí porque ellos pagan contribución sobre ingresos igual que tú y yo pagan IVU igual que tú y yo pagan CRIM igual que tú y yo lo único que ellos no pagan es la contribución sobre ingresos pasivos dividendos ganancias capitales e intereses otra cosa es una cosa bien específica que la mayoría de los puertorriqueños no pagamos este tax porque nadie poca gente invierte es un ingreso de inversión ellos sí pagan contribuciones solo esa parte soy un beneficiario de esa ley y monto un negocio invierto en un restaurante ¿qué es lo que yo no pago? si es un restaurante luego cuando vendas el restaurante la ganancia cuando lo compraste y cuando lo vendiste pero piensa que vienen estos inversionistas que tienen cartera de inversiones portafolios de inversiones que valen 10 millones en portafolios y cuando vienen aquí va aumentando y aumenta 20 pues esa ganancia de 10 millones no paga contribuciones ok 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 pero es algo bien particular para ese tipo de personal esas inversiones ellos sí pagan taxes y sí hay un incentivo para inversionistas puertorriqueños la verdad es que no es el mismo formato que se llaman los fondos de capital privado ok perdóname Mike que te interrumpí estaba pensando que me choca cuando dicen lo del inglés porque yo conozco personas que son de México que han venido desde Sudamérica y tienen negocios aquí y se están beneficiando de eso mismo también me entiende que no es solamente como que aquí se quiere por alguna razón porque somos colonia de los Estados Unidos territorio de Estados Unidos como que el hombre blanco que habla inglés es el malo mira hay un montón de gente y puertorriqueños que hablan español que estuvieron que se yo también 7 años viviendo en Florida y regresaron y gozan de esas mismas es la grande liga hay muchos de esos que eran peloteros que no vivían en Puerto Rico pero eran puertorriqueños entonces regresaron ok esto está fucking bueno con cojones ok cuando tú empezaste tu podcast Beto yo empecé el Beto podcast en octubre del 2021 un formato similar al tuyo de conversaciones largas ok a Rogan me inspiré por Joe Rogan pero yo escuchábamos su masacota desde el principio eso que también o sea tu fuiste inspiración y eran conversaciones largas de todo tipo de temas política, económica, comedia hablar hablar mierda y pues a veces daba mi punto de vista pero no era así como es ahora que te digo lo que yo pienso era ¿verdad? de conversaciones abiertas y cambió el formato este año ¿por qué? ¿qué viste? ¿o qué semillita plantaste en algún contenido que diste? esto se movió bien vámonos por aquí no era que se no fue tanto de métrica fue más como yo quería dar mi opinión sobre temas y entonces estaba entrevistando a un comediante y no íbamos a hablar de ley 22 o de estas narrativas no fluía y yo decía mierda es que mi propia plataforma no me está dando la oportunidad de yo expresar lo que yo quiero expresar entonces fui fui evolucionando también ahí nace la diestra ¿verdad? que podemos te puedo contar de eso ahora ¿qué es la diestra? la diestra la diestra es un medio digital ahí está un regalito un medio digital que recoge distintas voces de derecha aquí en Puerto Rico entonces tenemos distintos canales de YouTube ahí está Carlos Mercader este es Elías Martínez estoy yo Juan Antonio Bettencourt vienen otras personas Mike Biobi colabora con nosotros es productor también de nosotros este y estamos todos ¿verdad? dando lo que nos llaman la batalla cultural impulsando estas ideas con plataformas de YouTube este y todos dentro de una misma sombrilla todos tenemos canales distintos pero en verdad pertenecemos a la sombrilla ok y tú ¿cómo empezaste a tener estas posturas en tus redes? mira pues yo originalmente cuando empezó POV Podcast empezó con Willy que está detrás de cámara ok y Willy es una persona también súper opinionada y nos encontrábamos en el gimnasio de casualidad yo veo la guagua de él tener una tablilla de los Marines un día en el gimnasio que nosotros íbamos y le pregunto tú eres veterano y ahí cliqueamos como si no hubiésemos conocido toda la vida ok y ya yo tenía estaba empezando el podcast y un día me quedé sin invitado y yo le dije a Willy Willy pues si quieres pasar por el estudio y hablamos y él siempre siempre teníamos temas ideológicos pero más en lo que a nivel mundial y Estados Unidos no tanto de aquí este de ahí el podcast cambió un poquito más entrevistas y fue que tuvimos ayer y tuvimos un montón de gente y como que no no tenía mucha atracción hasta que un día decidí entrevistar a Carlos Mercader que es de la diestra hablamos de temas políticos 101 y ese sí generó mucha atracción en YouTube y en Instagram la gente empezó a buscarme y a decirme que lo hiciera más a menudo ¿qué sucede? conseguir entrevistas cuando uno no es nadie es súper difícil y un día yo le digo a mi novia que es la que me produce a mí básicamente mira ¿sabes qué? olvídate vamos para el estudio vamos a montar todo y voy a ser monólogo de 20 minutos con lo que esté pasando y a la gente le fue gustando y le fue gustando y le fue gustando y según fue progresando la campaña electoral también este año fue cogiendo muchísima más tracción hasta que dije bueno pues a mí siempre me ha gustado hablar de política y tema ideológico encontré mi nicho y yo empecé en marzo de este año que interesante ¿tú te acuerdas cuando hace muchos años Glenn Monroe es que no me acuerdo cuál era su posición si no me equivoco es que él era un conservador independentista algo así o como que era algo que la gente dijo tú no puedes hacer eso no se puede no se puede qué caro era lo que él decía que era él es estadista Joan Rodríguez Bebe es independentista la senadora conservadora de Proyecto Dignidad ella es independiente yo creo que en Puerto Rico estamos y y y Alvisu era capitalista ¿no? y conservador digo para esa época probablemente todos eran conservadores pero sí no tiene que ver una cosa con la otra obviamente hay una correlación aquí lo que hay en Puerto Rico pero fundamentalmente no tiene que haber no necesariamente tiene que haberlo aquí mezclamos eso mucho gente el estatus las ideologías de estatus las mezclamos mucho ya con las ideologías políticas que se piensa que no tú eres independentista pues tú eres socialista eres de izquierda y no necesariamente en lo absoluto igual que hay estadistas de izquierda otra cosa que nosotros decimos mucho hay mucha gente que aquí dice no que los PNP es de derecha y uy coger un momento yo sí digo que muchos de los electores del PNP son bastante conservadores pero que recuerda cuando vamos a hablar del PNP por ejemplo tenemos que hablar de su creación y tenemos que entender que el PNP se crea con el fin de agrupar demócratas y republicanos y luchar juntos por el ideal de la estadidad en Puerto Rico y naturalmente los republicanos y los demócratas no piensan de la misma manera y sigue siendo así hasta el día de hoy en el PNP hay muchos políticos que son liberales demócratas un poquito más tirando para la izquierda y hay otros que diría yo son bastante escasos de derecha pero conviven todos dentro del mismo partido porque lo que los une es el ideal de la estadidad es un revolución y yo te voy a ser bien honesto yo voté por primera vez en estas elecciones fue mi primer voto y hasta tres meses antes de las elecciones fue que yo vine y me decidí votar y yo digo que si el movimiento conservador o de derecha en Puerto Rico quiere hacer algo y de verdad queremos seguir dando esta batalla pues yo pienso que el PNP por ser un partido ya estructurado y en el cual la mayoría de sus electores piensan más o menos como nosotros es más fácil nosotros convertir el partido 100% en no sé republicano de derecha que entonces hacer otra facción partidista como sucede mucho en la izquierda que salen muchas facciones partidistas distintas a todas las elecciones y nunca logran agruparse ok que te iba a decir algo que te interrumpió o no que paso con los populares con los populares yo te voy a decir yo te voy a dar mi opinión yo pienso que cuando el partido popular Hernández Colón le da la bienvenida a Juan Mari Brás que ha sido el único independentista digo yo por convicción que renunció a la ciudadanía él le da el paso le abre las puertas del partido popular y le dice mira sabes que ustedes no tienen chance de ganar vamos a hacer este pacto ustedes me prestan a mi voto yo elegirlo por ustedes dos o tres cositas demás de izquierda y es lo que él le llamaba las plumitas liberales que sucede los años siguieron pasando y esas plumitas liberales se convirtieron en un avestru y los la facción de izquierda independentista que ellos le llaman soberanista entre el partido popular se les quedó con el partido y ellos vieron en Juan Dalmau una oportunidad un chance a la victoria por primera vez y dijeron espérate aquí que yo me tengo que tirar del barco yo creo en la independencia yo estoy en el óyeme muchas de estas personas corrían por el PPD por el partido porque era una buena estructura para ganar Julín Manuel Natal Ángel Rosa toda esta gente que se autodeterminan a lo mal todos estos derrotados que son también derrotados del partido popular que se autodeterminan como como soberanistas vieron la oportunidad y es lo que yo digo siempre el oportunismo político y dijeron vamos a tirarnos que este es el gallo nuestro y les explotó en la cara y les explotó en la cara el partido popular más allá de eso a Jesús Manuel porque no supo verlo a tiempo y él pensaba que la pelea de él era con Jennifer González no gallo la pelea tuya es con Juan Dalmau que te está dejando sin partido y nunca a lo mejor por orgullo nunca lo quiso ver y ahí están los resultados y era la misma plataforma la de Jesús Manuel era la misma que la de Partido Popular es un partido de izquierda como que es la misma pero tú leías el plan de gobierno de Jesús Manuel y era lo yo le quitaba a Jesús Manuel y ponía a Juan Dalmau y nadie se enteraba gente te voy a decir algo yo hice episodios analizando la plataforma la plataforma era así de parecida sí era una yo decía que es esto pero la plataforma de Juan Dalmau no tenía una idea más de izquierda que la de Jesús Manuel en realidad estoy hablando del culo como la gran mayoría de los seres humanos no estamos familiarizados bien parecida ok y te voy a decir algo eso que tú acabas de decir yo trabajo atendiendo clientes y qué sé yo qué eh yo creo que si ahora mismo nosotros aquí hacemos un poll con los que estamos aquí que hayan votado por Dalmau ¿cuántos de aquí realmente leyeron o discutieron las propuestas? ay cabrón pero o sea la gran mayoría de la gente no lee un carajo pero ¿sabes qué? pero está bien es un poquito o deberíamos de adoptarlo es un poquito el trabajo del candidato comunicarlo sí pero ¿sabes lo que sucede? ¿sabes lo que sucede? que Juan Dalmau corrió negando su plataforma en gran mayoría para mí lo peor que hizo Juan Dalmau es sacar su plan él no dio fue sacar mostrar su plataforma sí porque por un lado decía el argumento de que yo no voy a ser socialista ni qué sé yo qué y pidiéndole el voto a los estadistas y va en contra de lo que decía su plataforma sí si él no llega a tener esa plataforma le quitaba herramientas a la oposición decir pero es que tú dices que no es socialista pero mira la página 13 que dice aquí que tú vas a ponerle un impuesto a la tierra si no la usas como tú quieras si él no llega a tener eso que no añadía valor tenerlo me iba a pasar igual que lo de la estabilidad igual que lo de la estabilidad hay videos tú puedes entrar a mi casa pero espérate está bueno eso pero cuánta gente o sea cuántos votos él perdió por tener eso en la página 13 pero eso le da armas para hacer los anuncios los anuncios a sus rivales de los comunistas entonces venía estamos en una cena estamos en una cena de pana el PNP se le fue la mano diciéndome comunista y venía un bobo que escucha el Beto Podcast yo soy ese bobo pero Beto dijo que en la página 13 decía esto yo no sé tú pero eso sale ahí mira gente yo tuve panas cercanas que llegaron a decir ¿qué? ¿qué dice qué? no espérate y no le dieron el voto se lo quitaron no lo dieron prefirieron votar o votar la última hora PNP o qué sé yo qué y eso que tú dices de la estadidad también la gente eso es una irresponsabilidad claro la mayoría de la gente no lee las plataformas de gobierno pero es nuestro trabajo también los que estamos en los medios educar a la gente a hacerlo y tomar una decisión informada porque es el voto eso de que no que los estadistas denme su voto tan cerca como la pandemia Juan D'Almao está en Nueva York diciendo que la estadidad no era una opción no colonial pero es que él no le estaba prometiendo estadidad a los estadistas no 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 pero estaba él estaba prometiendo limpiar la casa a los estadistas que es algo atractivo no no sí pero cuando a ti entonces te dicen espérate un momento porque tú hablas entonces de asambleas de estatus y tú claramente tú como gobernador es imposible que vayas a empujar el estatus en el cual yo creo porque tú no oye Juan D'Almao dijo Juan D'Almao dijo que él no ve legítima la constitución de Puerto Rico ni la de Estados Unidos como una persona como esa puede ser gobernador en Puerto Rico o sea a lo mejor son son conflictos yo no sé tampoco te lo puedo buscar ok ok sí sí qué notas tienes ahí no hay nada que a mí me guste más cabrón que un invitado que un invitado esté así te fallé te fallé creyendo no más fallo cabrón también por lo de los artistas los elitistas la censura por COVID no tengo nada nuevo esto es bien yo creo que ahorita HTC fue en el viaje de que estábamos aquí peleando y en verdad a mí me encanta este tío yo me gusta la filosofía cabrón si a mí siempre me dicen como que si tú tuvieras una máquina el tiempo con un de puñetas yo voy para allá para Grecia para donde están toda esa gente donde empezó todo el mundo a hablar su idea en la plaza yo quiero ver como aunque yo no entiendo un carajo de Grecia yo voy a estar mirando qué carajo oye Carlito pero lo puedes hacer aquí y fomentar a la discusión de ideas buenas que este espacio a lo mejor es por ser boricua que yo me crié en la cancha y en la cancha era el que papi el que gritara más duro y el que hablara más de eso es el que tenía la razón y en verdad eso es una mierda cabrona me gusta ver el problema el cuadradito verlo de la derecha verlo de la izquierda verlo por abajo verlo por arriba plantear todo y entonces por lo menos en Gallimbo yo siento que somos bastante centro y estamos ok qué es lo que pensamos qué no está tan al extremo vamos en búsqueda de la verdad y para pensar ok pero crees que existe la verdad en la izquierda no crees que existe la verdad pero mira y voy a tirar el guay la izquierda piensa que la verdad es relativa tú no puedes buscar la verdad si vive en la mente de cada individuo si es relativa si es subjetiva pensaría que la izquierda con su postura olvídate de la palabra verdad que es bueno en teoría que es bueno para todos que es bueno para todos eso es imposible no no yo lo sé yo lo sé y by the way lo dije ahorita yo soy capitalista en ese aspecto sabes yo he dicho aquí como que cierren pa'l carajo un montón de escuelas y de la tarjetita tú tienes una pierna en la tarjetita gente no te cohibas pero lo que quiere la izquierda es la verdad es que esta esto es una conversación bien filosófica pero la verdad es el bien para todos igual de bien para las personas con escasos recursos como para las personas más adineradas y me parece eso por lo menos en salud y en educación sensato conseguible cabrón algo conseguible como es conseguible que todo el mundo tenga lo mismo sabes a que te refieres para entender bien la postura a mi no me parece un mental gymnastics decir ok tenemos 5 puntos algo billones de dólares invertidos en presupuesto del departamento de educación yo no sé cuántos estudiantes hay pero hay un número que son 37 mil dólares algo así por estudiantes no 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 como 10 8 a 10 coño una tarjetita y crear un mercado privado no me parece como algo ahí está viene libertades individuales ahí en ese aspecto date un trago de libertades individuales no no claro hay que buscar no una mierda basura hay que buscar lo mejor posible para todo el mundo lo mejor posible para todo el mundo una mierda absoluta tienes la razón y yo como yo le expliqué en mi podcast que parece que escuchaste y te convencí al final la derecha parte de la responsabilidad personal individual y nosotros creemos que quien tiene que asumir las consecuencias es quien mejor está en la posición de tomar la decisión o sea que el padre que es quien tiene que vivir con las consecuencias de la escuela mala que no funciona que falta el maestro que su hijo no se desarrolla es quien está en una mejor posición de tomar la decisión porque es quien va a cambiar si no está funcionando porque es quien tiene que vivir las consecuencias el burócrata no vive las consecuencias pero si cambia no crea competencia si si no estoy de acuerdo claro no si estamos de acuerdo contigo estoy alineado tú estás diciendo hay que sacar el gobierno más del factor educación porque han sido mediocres no han sido efectivos y lo que sucede gente es que el gobierno es así en la mayoría de las cosas ¿qué otra rama gubernamental tú sacarías para el carajo? bueno va a empezar en Puerto Rico la motosierra a mi legible pero vamos a hacer algo que ya haría en Puerto Rico para empezar la mitad de los municipios se fueron ahí yo estoy de desacuerdo que sí contigo quebrados que están están quebrados porque el gobierno central le quita los taxes pero tú crees que es necesario que donde vivimos tres millones de habitantes hay casi una pregunta aquí una encuesta ustedes pagan contribuciones a quien tú se lo preferirías pagar al gobernador o a tu alcalde guau por eso pero yo no digo espérate yo no digo pero espérate pero time out yo no estoy diciendo eso del gobernador yo estoy diciendo que hacen falta municipios pero menos que un alcalde ahora mismo para hacer trabajo de cinco quizás menos lo puedes consolidar en cincuenta eso es lo que yo digo pero no los números que uno escucha en cinco no jamás y nunca no 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 pero los municipios pero ahí ahí habría picaría el gobierno por la mitad gente nosotros tenemos ciento cuánto es el número ciento treinta y dos agencias de gobierno y a nivel no a nivel a nivel nacional en los estados unidos si no me equivoco y lo puedes buscar ahí el average de 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 entidades gubernamentales por estado creo que son entre treinta y sesenta como nosotros aquí tenemos ciento y pico de si yo no sé ni cuáles son me entiendes es que no te por eso tú me dices cuál te eliminaría y yo todas las que no te puedo nombrar departamento de agricultura de eliminaría de la familia yo sé que ustedes son haters de jay fonseca no jay fonseca diría que hacer eso sería el fin del pnp porque mucha gente vota no sé si él diría eso no no perdón jay no sé si tú dirías eso pero él él tiene un argumento bastante convincente de que mucha gente vota pnp por compromisos laborales es que eso es en general si realmente votan a la mitad del gobierno no vamos a votar por el mismo candidato sí pero eso es es como que el gobierno yo no soy pnp no no y el tamaño del gobierno yo creo que no 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 fluctúa no fluctúa según la administración ¿entiendes? es que gente se molestaría y punto con el gobernante que lo haga popular o pnp yo creo la libertad de los individuos yo creo que mientras menos gobierno haya es mejor yo creo que el gobierno tiene una función que jugar una función que es la seguridad de entradas la seguridad tanto la interna doméstica como la seguridad nacional si fuésemos un país el departamento de justicia las cortes más allá que eso tenemos que debatirlo podemos yo creo que hay un compromiso con la niñez que yo estoy de acuerdo contigo que debe haber acceso a salud para todos los niños y acceso a educación para todos los niños eso no quiere decir que el gobierno tenga que proveerlo puede financiarlo con la tarjetita tanto de salud como de educación más allá de eso se empieza a poner complicado porque es que los políticos no están diseñados para correr estas administraciones al final son políticos que están tomando estas decisiones ellos no están pensando en cuál es la forma más óptima ellos están pensando en cómo yo perpetuo mi poder a quién yo meto aquí a quién meto acá no tiene sentido se va a empezar a deteriorar la institución por eso a mí siempre no sé si tú has visto los videos de la prepa de la autoridad de energía eléctrica cuando en sus principios la joya de la corona que venían todos los ingenieros qué sé yo qué y lo mismo el departamento de educación y lo mismo la UPR sí al principio se lo pusiste en manos políticas y empezaron a tomar decisiones que no era para mejorar el servicio que no era para invertir en la red eléctrica que era para qué para perpetuar su poder para poner su gente ahí y hacer corrupción y eso es lo que pasaría porque no tiene un incentivo de ser distinto porque no tiene ganancias y pérdidas si una agencia va mal subo los taxes te cobro más ya está eso es lo que pasa con educación qué pasa con educación empeorar servicios y gastamos más dinero en educación eso no tiene sentido no tiene sentido como que tú no estás haciendo tu trabajo te voy a pagar más exacto pero imagínate que salga en la portada en la portada del nuevo día le cortamos los fondos de educación una gritería aquí una pelea en los medios por seis meses cómo le vas a cortar la educación a los niños qué sé yo pero es que no está funcionando es que no lo estamos tratando de resolver en el lugar equivocado por eso la tarjetita que es tuya ahora cuando digan sácala de aquí a cuatro años sácala tú te vas a referir a la tarjetita de educación tú vas a hacer la cara de la tarjetita de educación dijiste ahí usaste la palabra odio en cuanto a lo de Jay Fonseca y no necesariamente odio es que yo pienso y voy a para aclarar eso no es necesariamente odio es que yo pienso que o a mí me molesta cuando las personas tratan de pintarse como parciales cuando evidentemente tú tienes una inclinación a pensar de tal manera y por más periodista que tú quieras se le seas y quieras decir que eres imparcial muchas veces no lo eres y cuando tú lo demuestras a legua pero sigues corriendo con la bandera de la parcialidad pues yo digo mano está siendo hipócrita y se le pierde el respeto al trabajo que hace esa persona ese es mi issue mayor no estoy de acuerdo en defensa de Jay yo lo he visto tirarle fuego a todos yo también y lo he visto decir lo bueno de todos no he visto el 100% de los contenidos de Jay pero todos los que hemos grabado aquí ha sido la persona más centro de Joe Hichente que yo pensé que eran los más centros de Joe Hichente él ha estado siempre mantenido ahí o no más importante que ubicarlo políticamente en el medio yo cabrón yo no sé en realidad por quién él vota pero lo he visto yo esto obviamente ustedes saben más del tema como que equitativamente mandar caliente en todas las distancias una campaña contra Jay lo siento ¿cómo? habla aquí habla aquí habla aquí párate párate en el micrófono Willy para mí la respuesta de Mike fue bien acertada perfecta pero se fueron por otra gente ¿qué tú dijiste? que él se pinta de una manera y piensa de otra claro tú aquí te sientas y dices que tú eres de derecha ¿sí o no? sí él no va a decir que él es de izquierda pero él lo es no puede pero tiene que decirlo no tiene que decirlo no puede es que no tiene que decirlo porque sus acciones lo demuestran pero cuando tú le cuestas unas subacciones él dice no yo soy del medio ¿me entiendes? oye pero espérate pero espérate pero vamos a ir pero espérate pon 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 dame explicar algo pero el problema no era lo que me refiero es lo que tú lo que tú resaltaste el problema no es simplemente no es como él piensa es que él no te deja saber para ponértelo chente para ponértelo en contexto ¿qué importa? chente chente para ponértelo en contexto ¿qué importa? dale dale Mike para ponértelo en contexto yo lo digo porque dijiste el nombre de él pero es que nosotros somos bien críticos de la prensa en general ok y la prensa tiende a querer pintarte a ti te engañan es una mentira como que nosotros somos literalmente imparciales cuando todo el mundo tiene sus sesgos y tiene sus maneras de pensar esto es lo que yo pienso y by the way estoy de acuerdo todo el mundo está en un culto pues claro pero tú estás en un culto claro y yo lo di nosotros lo decimos si él lo dice pero hay unos cultos mejores que otros ok si los periodistas lo dicen pues yo le tengo respeto y aunque yo sé que tú eres de izquierda te voy a escuchar con detenimiento y me va a gustar lo que dices porque tú no te cantas como que eres unbiased unbiased un ejemplo que yo creo que bastante él es abierto y digo no creo que sea abierto que dice que es de izquierda pero no está con esa bandera de la de la Dios mío se me fue la palabra de ser este imparcial gracias una de esas personas es a mi apreciación Lenín López piensa bien diferente a lo que yo puedo pensar y esto pero como yo sé ya desde que desde donde él va a dar su punto de vista pues yo lo escucho y lo entiendo ¿me entiendes? pero eso lo estoy diciendo el caveat es en el periodismo ok ok que la gente que está en estos medios y en el periodismo tiene la responsabilidad yo creo que de decirle a la gente mira sí y esto yo lo estoy diciendo desde mi desde mi bias si es que yo creo que si Jay es o eres opinion maker o eres periodista aunque no pueda ser imparcial trata trata de serlo ¿no? y y con Jay pues no se está claro y entonces muchas veces se presenta como objetivo pero es un opinion maker y entonces está hablando y y esa duda de que mira dime es que yo siento si estamos viendo un juego de Laker contra Boston el que me está narrando y el que está comentando no puede estar atado a ningún equipo tiene que ser justo y comentarme de lo que está pasando en ambos equipos oye ya está en esa posición de que tiene que comentarle a ambos equipos él no está en la posición de decirte mira yo soy que se yo de este partido y pienso en esto y esto es lo que tienen que hacer ustedes él te está dando todo para que tú pienses en lo que es lo mejor así como yo lo veo yo creo que es nuevo bastante nuevo yo sé que siempre han habido figuras que te dicen de dónde son pero yo creo que es nuevo saber de dónde vota por quién vota la gente eso es un deseo nuevo de la audiencia como que ok ok está viendo lo que me dicen pero por quién tú votas eso es nuevo claro antes tú no tenías idea cabrón de por quién votaban tus atletas tus artistas tus reporteros tú no tenías idea tú asumías como que bueno ese reportero lo metieron ahí en los populares con los populares el día de la elección me imagino que es popular pero tú ni siquiera estabas seguro de eso de hecho Chappelle tiene un chiste de eso en Kill Him And Softly creo que es en ese stand-up que él está hablando con un señor blanco sabes la voz blanca del tipo blanco y entonces Chappelle le pregunta mira por quién tú votaste y yo dice wow 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 don't get personal here qué carajo I was telling you se lo metí anoche a mi esposa tres veces para el culo o sea que lo de votar siempre se veía como algo bien personal que uno no lo compartía super privado ok no sé cuál que cambió igual que lo de la vacuna o sea tú estás vacunado o no estás vacunado o no sé somos más intrometidos ahora no sé por qué no sé si ahora se convirtió la política en un aspecto social que yo hago mis grupos a base de por quién votan que creo que es un error hacerlo de esa manera pero que entonces tengo que saber tus posturas políticas para saber si te permito ir a la fiesta o sea que no sé no sé si esos son elementos que están sucediendo Leí un artículo en el New York Times que sé que eso es algo pero está interesante porque el artículo habla de tres millones de personas que se mudaron y una algún por ciento no me acuerdo lo cuento en el estudio determinaron que uno de los factores que determinan las personas mudándose de un lugar a otro en los Estados Unidos se están mudando a lugares en donde su política en su mente es más favorecida y eso está bien como lo que hizo Joe Rogan hacia Texas aunque creo que vive en Austin como lo que está haciendo la gente hay gente de Florida migrando hacia un poquito más hacia el norte mucha gente está mudándose también a Florida como que porque ahora sabemos no me parece tan cool ni sostenible ni sostenible porque quiere decir como que nos estamos la identidad esto en Estados Unidos aquí no creo que esté pasando a ese nivel pero la identidad ya tú eres republicano antes que americano o demócrata antes que americano y eso no es sostenible porque entonces no puedes vivir no puedes convivir con estas personas tenemos que aprender a convivir allá en los Estados Unidos y aquí también con personas que piensan distinto por eso ese principio de la libertad de expresión de la libertad indigual son tan importantes porque no podemos estar imponiéndonos nosotros pero también tenemos que poder conversar yo creo que eso es peligroso para la nación americana que se esté dando ese sorting de esa manera significa que cada vez más los estados van a ser súper distintos llega un punto cuál es el punto de ser un país imagínate que esto es un extremo pero que sea California y Afganistán así al lado somos el mismo país ¿are we? cuál es el punto de ser un país si somos bien distintos pero es bien complicado porque eso se ve de esa manera en los Estados Unidos por la extensión de los Estados Unidos ¿entiendes? por el tamaño por el tamaño de la población o sea cuánta gente vive en Europa del Este comparado con cuánta gente vive en los Estados Unidos que sigue siendo el mismo país no sé si me entiende por dónde voy y por eso es que se da claro se tiene que tener uno tiene que aprender a convivir con la gente igual que uno no puede ah que este pana mío es de derecha yo lo voy a dejar de hablar que a mí me ha pasado me han escrito por las redes y me insultan y ¿me entiendes? y siempre me pasa tú sabes que estaba pensando yo dije yo me voy a llevar un rafagón por esto que me encanta este podcast está bueno ¿quién sería? hay un programa en YouTube que se llama Breaking Points Crystal and Sagar entonces él es republicano y ella es demócrata entonces la diestra es conservador y digo no te estoy diciendo que cambies eso está cabrón pero en Puerto Rico hay eso como que hay algún programa en donde tenga lados opuestos chocando por partido pero como ahora lo de ideología es nuevo o sea antes antes la del debate era PNP y Popular ah tengo un PNP y un Popular y balanceaba no se hablaba de ideología ahora como se está hablando de ideología yo no he visto ninguno así que sea derecha izquierda ¿quiénes son figuras de izquierda que sean que estén haciendo ruido en las redes? eh Bianca Groló ah claro consentimiento PR consentimiento ok este ¿sabes que es el problema de la izquierda yo me he dado cuenta? por lo menos en Twitter que no te podría decir nombre específico porque no sé por qué se dedican más al troleo pero eso lo hay de los todos lados bueno a lo mejor es por mi Twitter es verdad estoy medio imparcial ok ok pero por lo menos sabemos por quién tú votaste sí 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 óyeme y yo no tengo problema en decirlo ni no y en realidad estás haciendo un contenido cabrón lo felicito eh le hago un invite digo hasta cabrón yo he tenido a Bianca un montón de veces me gustaría tener ¿sabes? eh para ser justo me gustaría hacer este contenido con quizás Bianca y otra persona todo el mundo que me está mandando carita voy a hacer esto ahora ahí reaccionamos yo lo clipeo y reaccionamos ay Dios mío cabrón ahí lo tiene Beto Podcast ¿qué podemos esperar de tu podcast próximamente? ¿ok? ¿qué puedes contar un episodio? Mano este tipo de conversación y yo traigo de explicar mi punto de vista que ya saben de dónde viene pero los fundamentos trato de explicar por qué llego a eso porque al final lo que yo quiero es que las personas entiendan que esto viene con fundamentos que hay una ideología que tiene sentido que es coherente o sea que esto no es porque soy de la tribu hay que se jodan los otros yo trato de explicar cómo llego a eso y yo lo que uso yo uso las noticias del momento para tratar de explicar cómo es que funciona la ideología capitalista o conservadora y ¿verdad? o en el caso tuyo pues cogí la noticia y expliqué por qué la libertad de expresión es importante por qué la cultura de cancelación no es sostenible ni funciona o sea que pueden se pueden enterar de las noticias pero también elevar la conversación para que entiendan los conceptos de cómo analizar esas noticias POV Podcast yo por acá por lo menos en mi podcast a nosotros nos gusta jugar con eso de explotar esa burbuja criolla con la que empecé hablando y llevar a la gente a darse cuenta mano que la realidad en la que ustedes viven no es solamente este 100 por 35 que hay cosas fuera de Puerto Rico también que a nosotros nos afectan muchísimo y la gente parece estar bastante desinteresada o simplemente porque no están educados un poco en los temas ni tienen dónde buscar ese tipo de contenido aquí en Puerto Rico eso y demostrarle a la gente también óyeme que hay personas jóvenes como yo yo no tengo un traje puesto que somos bastante nos gusta vacilar nos gusta la música secular y que nos proclamamos abiertamente de derecha sin ningún tipo que para ser de derecha tú crees en libertad y todas estas cosas no tienes que ir que si a la iglesia los domingos que si tu mujer está en tu casa cocinando y romper con estas cosas quiero recordarle a la gente que sigan a POV Podcast POV Podcast POV Podcast y a Beto Podcast también síganme a mí en todas las redes sociales gracias puñeta por venir a ti a ti gracias gente te la agradezco quizás se desvirtuó un poco pero estuvo bien chévere son bienvenidos aquí cuando sea y tú allá de igual manera ven un día de nosotros y cabrón podemos hablarle como media cuatro horas oye nosotros somos un vacilón detrás de cámara también la diestra es un website no ahora mismo son los canales individuales pero ya para para enero febrero venimos con un website donde van a membresía premium contenido premium crear una comunidad un newsletter o sea venimos venimos duro el 2025 para crear la comunidad de la derecha digital sonaste artistas sonaste bien reggaetonero venimos duro en el 2025 en todas las plataformas en todas las plataformas espérenme pronto tú sabes que yo no sabía que diestra es derecha diestra es siniestro es malo chente es alejado de la naturalidad humana eso está interesante lo quiero un montón suscríbanse denle like todas esas cosas suave corillo gracias gracias Gracias.